Eso no te llevará a ninguna parte. Si buscas la supervivencia, puedes ser un parásito. Si buscas la liberación, no puedes ser un parásito. Hace casi 15 años, en la misma época del año, cuando los monstruos estaban en su apogeo, Minches. Ese año en particular fue de mucha intensidad. Y estábamos sentados en el mismo lugar. El edificio parece más estable. Pasaron cosas en esa pequeña cabaña, que se sostenía precariamente, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. Pasaron demasiadas cosas. Cuando digo demasiadas cosas, es porque siempre están pasando demasiadas cosas. Siempre han pasado demasiadas cosas. Demasiadas cosas siempre han estado pasando en el mundo y en la selva, en las llanuras y en las montañas. Siempre han estado ocurriendo demasiadas cosas. Así que todo este fenómeno de la vida, con tanta variedad y exuberancia, si echas un vistazo más de cerca a las criaturas más pequeñas de este planeta, no podrás creer lo que se ha invertido en hacer esas pequeñas criaturas de todas las formas, tamaños, colores y diseños. Increíble, increíble cantidad de detalles. Casi interminable variedad de detalles. Todo este proceso de la vida, la vida que puedes ver y la vida que no puedes ver. Están ocurriendo demasiadas cosas. Todo está sucediendo. Con tal precisión que parece que todo está sucediendo por sí mismo. La exactitud con la que todas las dimensiones del cosmos están actuando ahora mismo, lo animado y lo inanimado, parece que todo sucede por sí mismo. Una vez al mes recibo un pedido del Departamento de Publicaciones. Firmado por Alexandra. Lo siento, Alexandra. No lo puedo ignorar. Sadhguru, es hora de escribir un poema. Necesitamos un poema para la flor del bosque. Lo necesitamos en las próximas 12 horas, 15 horas, 24 horas. Así es como va. Así que, no les he fallado, pero no he llegado a tiempo muchas veces. Entonces, esto se conoce como El Bailarín Cósmico. El título es Bailarín Cósmico. No hay danza sin bailarín. No hay danza sin bailarín. El bailarín no se siente en una danza perfecta. El bailarín no se siente en una danza perfecta. La perfección de la danza disuelve al bailarín en la danza. La perfección de la danza disuelve al bailarín en la danza. Al deleitarse en la danza, uno puede perderse al bailarín. Al deleitarse en la danza, uno puede perderse al bailarín. La atención absoluta a la danza hará surgir al bailarín refulgente. La atención absoluta a la danza hará surgir al bailarín refulgente. Solo conociendo al bailarín se revela toda la danza. Solo conociendo al bailarín se revela toda la danza. La velocidad, el ritmo y el vuelo son solo los trucos del bailarín. La velocidad, el ritmo y el vuelo son solo los trucos del bailarín. Así que, la danza es tan perfecta que casi nos olvidamos del bailarín. Pero no puede haber danza sin el bailarín. No podemos ver al bailarín. Porque nuestra visión, nuestra atención, se vuelve muy superficial. Para identificar al bailarín en la danza, debes sumergirte en la danza. De modo que tú también te conviertas en la danza. Que no seas un espectador. Tú eres la danza. Entonces conoces al bailarín por experiencia. Te conmueve. Pero si crees conocer al bailarín en toda su profundidad y dimensión, quieres conocer la fuente de la danza. Aquello que es la base del acto. Entonces, debes ser capaz de prestar una atención absoluta. En cierto modo, alejarse de la danza. Estas cosas parecen contradictorias. Por un lado, digo que hay que sumergirse en la danza. En otro nivel, estoy diciendo que debes ser capaz de observar la danza con la máxima intensidad. Esto no es contradictorio porque sabes que el mundo es redondo. Nada se contradice. Es solo que cuando lo miras fragmentado, si lo cortas en pedazos y lo miras, todo parece contradictorio. Así que, si estás aquí totalmente involucrado en la danza, totalmente involucrado en el acto en sí, es una forma de saber. O si sabes cómo mantenerte alejado del acto, absolutamente ajeno a él, pero eres capaz de observarlo totalmente, puedes descifrar la diferencia entre el acto y el actor, la danza y el bailarín. Esa es también una forma de conocerlo. Lo segundo requiere mucha más conciencia. agudeza, intensidad, quizá también entrenamiento. Por eso es más fácil integrarse a la danza poco a poco, a medida que el ritmo va subiendo, a medida que te absorbe, te hundes más y más en ella. Un día no sabes cuál eres tú y cuál es la danza. Una vez que formas parte de la danza, no puedes perderte su presencia. Lo que ocurre es que nos inventamos obstáculos, trabas y barreras donde no existen. Recientemente, cuando estaba en un satsang en Salén, alguien preguntó, Tengo 54 años, creía que era mucho tiempo, y he visto a muchos maestros espirituales, pero nunca me he sentido atraído por nadie como tú. Me siento impotentemente atraído hacia ti. ¿Qué es lo que tienes? Así que le dije, yo no tengo nada que tú no tengas, es sólo que a todos nosotros se nos dio una semilla. que tenía la posibilidad de ser ilimitada. Eres muy cuidadoso, eres muy cuidadoso y bueno, por eso conservas la semilla. Yo destruí la semilla y la convertí en un árbol. Si quieres convertir una semilla en un árbol, la semilla tiene que desaparecer, si nutres la semilla se convertirá en un árbol. Si mantienes la semilla como semilla y andas por ahí, en realidad es estúpido. Pero no. Preservarte a ti mismo se considera inteligente. Permitirte a ti mismo ser demolido para destruir la posibilidad limitada de lo que es una persona individual no se considera inteligente. ser exclusivo y preservarse se considera inteligente. Así que, después de todo, eres un hombre inteligente. Tan inteligente que incluso has estafado a la vida. Demasiado inteligente. Cierto día, el propio Shankaran Pillai decidió visitar el centro de Yoga Isha. Siendo quien es, fue recibido adecuadamente y nuestro Swami Bidu lo llevó a una tienda y lo alojó en el primer piso del bloque Chita porque tiene la mejor vista. ¿Sabían? El primer piso del bloque Chita tiene la mejor vista de todo el ashram. Así que, Swami señaló las montañas y dijo, te subimos aquí por lo que eres y porque este lugar tiene la mejor vista. Shankaran Pillai lo miró y dijo, sí, claro, este lugar habría tenido la mejor vista si las montañas no la estuvieran obstaculizando. La gente se malinterpreta a sí misma. No entiende que la montaña es la vista. Piensa que la montaña estorba. El proceso espiritual no consiste solo en hacer esto o aquello. Se trata de muchas cosas. Una vez que te vuelves así, no hay posibilidad de que seas parte de ningún acto. No puedes ser consciente y simplemente observarlo, porque eso requiere un tipo diferente de desapasionamiento. Tampoco puedes meterte en él y formar parte de él. Una vez sucedió que A.F. Maxwell conoció a un pintor que se llamaba Wolkovitz. Wolkovitz tenía 73 años y acababa de someterse a una operación ocular. Así que le dijo, acabas de pasar por una cirugía ocular. ¿Cómo está tu visión? ¿Es lo suficientemente buena para pintar? ¿Puedes seguir siendo pintor? Sin una visión nítida es difícil. Entonces Wolkovitz dijo, creo que puedo pintar. En caso de que mi visión falle y no pueda pintar, me convertiré en crítico. Si no puedes ver nada, puedes volverte autocrítico. Si te conviertes en crítico, te pierdes todo el acto. Deberías ser un pintor o un amante del arte. Si eres un crítico, te lo pierdes todo. No sabrás ni esto ni aquello. Pero esto sigue ocurriendo continuamente. Los autoproclamados críticos simplemente desperdician sus vidas. He olvidado su nombre. Un gran crítico literario dijo esto. He visto estatuas y retratos de autores, poetas, artistas, pero nunca de un crítico. Porque eres un parásito como la vida. No tienes vida propia. Conduces constantemente buscando y alimentándote de la vida de otro. Eso no te llevará a ninguna parte. Si buscas la supervivencia, puedes ser un parásito. Si buscas la liberación, no puedes ser un parásito. Un niño mama el pecho de su madre, pero a un bebé no se le llama parásito. Eso está bien, porque un niño solo se alimenta para liberarse de la madre. Un parásito nunca pretende liberarse. Un parásito está demasiado preocupado por su supervivencia. Se pierde la posibilidad. Si siempre se busca la supervivencia, hay muchas maneras de sobrevivir. No te enseñaré esas formas. Deberías aprenderlas en la calle. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.